Yo le llamo a sus hijos, ¿quién es el hijo? Yo le llamo a sus hijos, ¿quién es el hijo? Y la mujer llamo a sus hijos, ¿quién es el hijo? ¡Quien es el hijo! Yo le llamo a sus hijos, ¿quién es el hijo? Yo le llamo a sus hijos, ¿quién es el hijo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!